Hola, bienvenidos al mejor programa, al mejor noticiero de toda la América Latina, de España, de todos lados. Yo soy Crico Gómez de Pul, me he convertido en el mejor periodista que hay hoy en día por encima de todos los que ustedes me mencionen, con gran credibilidad, a pesar de que desde Palacio de Gobierno me vuelven a mencionar día con día que soy un chayotero, que soy un mentiroso, un mezquino, que soy un pseudo periodista, como sabe el Palacio de Gobierno, como lo hace el presidente Andrés Manuel López Obrador, que a diario me denosta, a diario me injuria, pero estamos tomando asuntos legales en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sacaron una encuesta, una encuesta donde le preguntan a la gente si quiere, según a la gente. Todos somos pueblo, señor presidente, a mí no me han cuestionado, a mí no me han preguntado. Humberto Pajas, hazme una buena, pero muy buena, ¿no? Te preguntaron a ti desde Palacio de Gobierno si querías, estabas a favor de cambiar a los ministros de la Suprema Corte. ¿Estás tú a favor de esta reforma judicial? Sí. Ah, no, no, no. Acuérdate que aquí estamos en contra de ese gobierno. ¿Te han preguntado sobre esa encuesta? Porque dicen que más del 80% votaron a favor, hazme, o sea, ¿cómo crees, Humberto Pajas? A mí no me han cuestionado, yo también soy pueblo, tú eres del pueblo de México. Te han preguntado, Humberto Pajas, si quieres tú también cambiar a tus jueces y ministros. ¿Te han preguntado? Sí, 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 mucho, pero ¿cómo lo va a querer cambiar? Sí, gracias a ellos, pues podemos recibir chayote, ¿no? Bueno, recibíamos y ahorita ya no lo estamos recibiendo, pero usted que lo está viendo en televisión, lo está viendo aquí en México, en Estados Unidos y parte de Europa, donde nos ven en muchos lados, en Europa, en Asia, que el gobierno de México quiere hacer plan C, ahora que tiene mayoría Humberto Pajas, quieren hacer la efectiva, vengarse de los ministros que no los apoyaron. Si los ministros no están para apoyar a nadie, Humberto Pajas, ellos están para impartir la ley, la justicia, como lo ha hecho nuestra querida amiga Norma Piña, lo ha hecho muy bien en la Suprema Corte de Justicia, no hay nada que reprocharle. Pero los solovinos del presidente Andrés Manuel López Obrador dicen, que según en la encuesta Patito, que hicieron desde el Palacio de Gobierno, que más del 80% ha decidido, Humberto Pajas, ha decidido cambiar a los jueces, magistrados, ministros, renovar la Suprema Corte, porque ellos se les hincha, vamos, se les hincha cambiarlo, porque el presidente se los ha mandado. Y esta nueva legislatura, ahora que entre en funciones próximamente, va a hacer esa reforma judicial de cambiar a todos los ministros, todos los ministros, o sea, ¿qué les pasa? ¿En qué mundo autoritario vive este presidente? O sea, ya no le basta con destruir todas las instituciones autónomas. Ahora también quiere ir por la Suprema Corte de Justicia, Humberto Pajas. Hazme un comentario referente a ti. ¿Qué le pasa al presidente? ¿Qué le pasa a este autoritario, a este comunista? Ya va de salida Humberto Pajas, porque quiere también destruir el poder judicial. Sí, 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 la verdad que muchos esperemos que ya se vaya, ¿no? Porque pura corrupción con él. Sí, pero quizás ha hecho bien en los ministros su trabajo, ¿no, Humberto Pajas? Lo han hecho excelente. Han impartido la justicia. ¿Qué le descongelaron cuentas a Genaro García Luna? Pues es su dinero, Humberto, es su dinero. ¿Por qué lo tenía que tener el gobierno? Ya nos quitó las Afores, ya nos quitó los fideicomisos, ya se ha robado absolutamente todo el dinero de nosotros, nuestros impuestos. También querían el de Genaro y critican a la querida Norma Piña por quitar los candados a sus números de cuenta. ¿Se te hace justo lo que está haciendo este gobierno, Humberto Pajas? No, 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 está muy, muy, muy fatal, ¿no? Pero que te quiten tu dinero, te imaginas a ti, que obviamente te pago una miseria, porque estás chupándome las pelotas aquí diario, pero te pago una miseria. Imagínate que con la miseria que ganas aquí, el presidente López Obrador te diga, dame tu dinero porque se lo vamos a dar a la próxima campaña que haga políticamente. ¿Qué harías tú, Humberto? No, pues no me enojo mucho y lo denuncio, lo denuncio. Eso es lo que hizo, o sea, Norma Piña impartió justicia a la presidenta de la Suprema Corte, descongeló las cuentas de Genaro y ahora pueden usar su dinero, descongeló las cuentas de los Oya y pueden usar su dinero. ¿Por qué es su dinero? Es su dinero, Humberto. Ahora dicen, es que ese dinero es mal habido, pero es el dinero de ellos, Humberto Paja. No tiene por qué andar haciendo eso el presidente con esta reforma absurda, incongruente y estúpida hasta cierta forma de querer cambiar a todos los ministros que por años han impartido justicia. ¿Tú has notado algún acto de corrupción dentro de la Suprema Corte? No, 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 ninguno. Todo ha sido muy limpio con nuestra señora gorda piñas. Entonces, exacto, yo no entiendo por qué el presidente... ¿A qué viene el meollo del asunto, Humberto Paja? Porque no están a favor de ellos, de este gobierno. Por eso quiere cambiarlos. Este presidente es autoritario. Si no estás a favor de mis reformas, a favor de lo que yo quiero hacer, por mis pantalones, te corro, te cambio. Y hago, dice, una consulta popular para preguntarle, dice, a la gente si en verdad quieren que cambiemos a los ministros o los dejamos, ¿no, Humberto Paja? Sí, sí, sí. Oye, cambiando de tema, ¿viste lo que le pasó a la activista Ceci Ramas? ¿Sí? Que su hija hizo la denuncia de que estaba desaparecida, el sábado, domingo, está desaparecida. Y la encontraron en una casa, su casa de seguridad en Querétaro, deshidratada, completamente deshidratada. Y estamos, hay una hipótesis muy fuerte, una gran hipótesis, que esto es culpa del presidente, que la puso a caminar todo el día. Desde la Ciudad de México se fue caminando hasta Querétaro, recibió un golpe muy fuerte en la cabeza. Y Ceci pierde la noción del tiempo. Esta gran activista, congruente, decente, pierde la cabeza. En cuanto entra al Oxxo, sale del Oxxo. Esto pierde la noción del tiempo y aparece en una casa acostada y deshidratada. Esto es fatal, Humberto, eso es fatal. O sea, otra víctima más del presidente López Obrador, que la mandó caminando desde la Ciudad de México hasta Querétaro, en pleno sol, más de 120 grados estaba ese día el sol. Y ella caminó, hizo todo su esfuerzo por salvar su vida de este autoritario dictador. Y ella menciona que recibe un golpe fuerte en la cabeza. Precisamente, Humberto, cuando sale de un Oxxo, pierde la noción del tiempo, aparece en una cama. Igual que al padrecito. Igual que al... exacto, igual que al... ¿Cómo se llama? Que al obispo. El obispo también recibió lo mismo. Pero esto nos llama mala atención. Esto va más allá, Humberto, va más allá. El presidente ha rebasado todos los límites, ahora abusando de nuestra querida activista Ceci. Ceci Ramas. Mandarla caminando desde la Ciudad de México hasta Querétaro con 120 grados en solazo, en su pleno apogeo. Y cuando ella se mete a comprar una botella de agua en un Oxxo, sale, recibe el golpe en la cabeza y aparece en su cama deshidratada con la cola toda floreada. Y pues, se comenta, se comenta que fue el golpe y que fue Andrés Manuel quien mandó a que la golpearan, abusaran de ella y la dejaran deshidratada en una cama. Sí, yo vi, yo vi. Yo tengo pruebas de que Andrés hizo eso. Yo vi cómo mandó a que la golpearan cuando salió ella del Oxxo. Me encanta. Por eso te tengo aquí, Humberto Pajas, porque me haces unas aclaraciones. Y eres un gran periodista que tiene las pruebas. No, mejor como usted. No, obviamente, yo soy el mejor Humberto Pajas, pero tienes videos, ¿no? Sí, 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 yo grabé, yo grabé. Tú grabaste la sesión, entonces podemos inculpar de esa manera al presidente. Igual si la hija, ¿cómo se llama la glotona esta, la hija de Ceci? Bueno, si tú, la hija de Ceci Rama, nos estás viendo, comunícate al programa. Humberto Pajas tiene los videos donde Andrés Manuel directamente manda a golpear a tu mami, le dan un golpe en la cabeza, al salir del Oxxo, abusan de ella entre cuatro o cinco individuos, la dejan. La emborrachan. La emborrachan también, le echan alcohol en su boca, que ella no toma, es cero alcohol ella, si yo la conozco, cero alcohol, la emborrachan y la dejan toda deshidratada, alcoholizada, cruda y, pues, con el hoyo más grande, más grande que un drenaje por haber abusado de ella. Entonces, si tú me estás viendo la glotona, hija de Ceci Ramas, márcame, yo tengo los videos y hundamos juntos a este presidente. Esa es la información que tenemos el día de hoy, un video muy comprometedor que tiene Humberto Paja, lo estamos pasando en el programa por la noche. Soy Crico Gómez de Pulpa, pausa y volvemos.